Aún recuerdo cuando empezaba la feria no la buscaba, pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios. El peda que está en la jugada si le pegas todo gana, si no regresas con nada y así pensé yo. Hoy soy más alta que bajada, ya no me humillan pa' nada, la ropita no es prestada, me la compré yo. La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba, pero chale, piores, nada y pa' adelante voy. Usaba la ropa tumbada y tumbada, sigue luciendo, solo que se elevó mucho el precio al marcador. El cartier dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno y una corta, mis anjugas, protegido estoy. Los ángeles del mero centro, pa' que ustedes vayan viendo de dónde proviene el morro que sale un cabrón. Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo, ya se sabe que no miento, no soy panfarrón. Con huevos y con la cortita, nadie le atora un tocón. En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa, aquí arriba no se escucha engañarle mejor. El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón. Me superé y fue de la nada, me gustó la vida, cara, los diamantes, la ropita de diseñador. Decían si no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria, porque es un verga, solo que muevo yo. Antes la andábamos perreando, pero la cosa cambió. Chau! Chau!